Nosotros lo anunciamos en una conferencia de prensa el otro día, la aparición de los casos de dengue en el barrio Borges. Obviamente tenemos una época adversa, hay calor, humedad, hay mosquitos. El dengue es una enfermedad viral que la transmite el mosquito. No se pasa de humano a humano, necesita del vector. Ese vector se desarrolla en humedales, se desarrolla en la vivienda y hay otro problema, es domiciliario, o sea, le gusta estar dentro de la casa, vuela a la mañana temprano y vuela a la tarde, por eso es que dentro de las casas pedimos a la gente que nos acumulen inservibles o cacharros, que puedan colectar agua y sostener ante la colocación de los huevos la aparición de larvas porque eso produce más mosquitos. A pesar de eso, el Ministerio de Salud está trabajando como lo hace siempre con epidemiología, con atención primaria de la salud, con la dirección de atención médica, con la dirección de vectores. En el registro de dos ciudades que es Capital Banda y ahora se incorpora Frías con un número bastante interesante de casos a los cuales los estamos analizando, monitorizando y haciendo las acciones. Esto lo hacemos conjuntamente con las municipalidades de los lugares porque tanto la fumigación como el descacharreo son importantes. Más importante el descacharreo, pero sí en una etapa aguda el bloqueo donde se produce la enfermedad. Allí van los agentes de atención primaria de la salud, instruyen a la familia, entregan repelentes o entregan antitérmicos. Y la instrucción es un boletín a donde se informa cómo y de qué manera debemos comportarnos. Los bloqueos están a cargo de atención primaria y la unidad de vectores, también con gente preparada para hacerlo. Y las acciones territoriales se llevan a cabo en Capital Banda y Frías por el momento. El mapa se salpica siempre, hay algunas otras poblaciones. ¿Por qué? Porque el dengue no es solamente de Santiago, sino de la región. Y ya hace años que está y cada tanto tenemos casos en distintos lugares. También ese dengue puede haber sido importado, ese dengue puede haber traído o venido de otra provincia inicialmente, pero ya después dentro de las ciudades comienza a transmitirse a través de ese vector. La situación, digamos, hoy está controlada, se están atendiendo los casos a través de salud pública con atenciones domiciliarias, no se registran internaciones por el momento en el subsector público, o sea que dentro de todo la enfermedad recurre con dolor de cabeza, enrojecimiento de los ojos, dolor de cuerpo, fiebre alta. Y pueden aparecer diarrea o vómitos y en caso de extenderse la fiebre hay que tomar la precaución de consultar, no automedicarse.